Jacques-Yves Cousteau, el explorador que llevó a la humanidad a lo más profundo del mundo silencioso. Desde siempre, el ser humano ha mostrado una curiosidad incontrolable por conocer lo desconocido, adentrarse en terreno no explorado, descubrir los increíbles secretos que se esconden bajo nuestras narices y ser pionero en caminar lo nunca antes caminado. En este Conciencia de Gaceta 22, celebramos el recuerdo y legado de Jacques Cousteau, uno de los últimos exploradores que logró abrir los ojos de la humanidad ante un mundo repleto de maravillas jamás vistas, el mar. La relación de Cousteau con el mar se estableció desde sus primeros pasos en el mundo, pero cobró mayor importancia en el periodo de recuperación del accidente que sufrió en un automóvil. Con el fin de rehabilitarse, pasó horas sumergido en el mar para poder recuperar la fuerza de su cuerpo. Esto lo llevó a descubrir la belleza que dominaba por debajo del agua, maravillándose con cada centímetro que recorría hacia el fondo marino. Fue en esta época que, junto a sus grandes amigos Philippe Tellier y Frédéric Dumas, formó un trío de exploración y pesca que ganó fama alrededor de la zona costera de Francia por los grandes ejemplares que consiguió durante sus inmersiones. Poco a poco, Cousteau deseó pasar más tiempo bajo el agua, pero sin perder la libertad que le daba no usar el pesado y gigante traje de los antiguos buzos. Así que se puso a trabajar en la creación de un sistema autónomo para una inmersión libre, el icónico Aqualung o pulmón acuático, el cual funciona por medio de la regulación de oxígeno comprimido dentro de tanques. Este gran avance dio paso a una convivencia diferente con la vida marina, que para comprenderla había que convertirse en un pez más. Después de ganar fama con su invento y pasada la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas navales francesas pidieron ayuda al capitán Cousteau para explorar el suelo marino en búsqueda de soldados caídos y vehículos derribados. Gracias a sus hazañas, Cousteau fue contactado por inversionistas británicos quienes buscaban petróleo en el Golfo Pérsico, una empresa que llevó a cabo con éxito. Esto le ayudó a conseguir el dinero suficiente para adquirir su soñado barco, al que nombró Calypso, en honor a la mitológica ninfa que promete la inmortalidad a Odiseo. Y fue a bordo del Calypso que lo invadió el deseo de mostrar sus aventuras a manera de película. Esta pasión se materializó con el filme Le Monde du Silance, codirigido por Louis Malle, el cual se convirtió en un hito de la cinematografía mundial que sorprendió al mundo con sus imágenes de la vida submarina a una profundidad mayor de 50 metros. El impacto fue tal que Cousteau decidió filmar más material, con el objetivo de poder crear un registro de sus expediciones al fondo del mar. Y en 1968, el capitán logró convertirse en el ícono de la exploración y de la protección marina con el estreno de su serie documental, El Mundo Submarino. Con el paso de los años, Cousteau comenzó a notar un cambio en los paisajes que conocía a la perfección. Los arrecifes, en los que antes dominaba el color, se comenzaban a tornar grises y lúgubres, dejando toda vida atrás. Usando su fama y posición como figura pública, Cousteau se embarcó en una nueva aventura que consistió en cambiar el mar por sets de televisión y auditorios para hablar con la audiencia sobre los grandes peligros que acechan al ecosistema marítimo. Su discurso fue cada vez más crítico y duro hacia las empresas pesqueras, la industria que utilizaba el mar como principal recipiente de desechos, y hacia sí mismo por la ayuda que prestó en el pasado a las empresas petroleras, quienes ya habían depredado una gran parte de estos ecosistemas. Uno de los hitos en la misión ambientalista de Cousteau ocurrió en 1979, cuando publicó la Carta de Derechos de las Generaciones Futuras, donde señala que la sociedad contemporánea tiene que reparar el daño hecho al planeta para que las generaciones venideras puedan disfrutar de un mundo repleto de vida. Sus postulados lo posicionaron en el foco de la crítica de varios sectores de la sociedad y como estandarte de la protesta y la lucha por el medio ambiente. Conoce a Jacques-Yves Cousteau, el explorador que llevó a la humanidad a lo más profundo del mundo silencioso, en gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gaceta 22.